Mañana se dará a conocer el resolutivo de la Comisión Federal de Electricidad que daría a pie a la dotación de energía eléctrica a la colonia Félix González Canto, mientras que Capa estaría lanzando en breve su programa para la contratación del servicio de agua, dice la delegada de Infobir Lilia Mendoza González. Prácticamente el día de mañana que ya el resolutivo de la Comisión Federal de Electricidad salga y que estamos confiados en que salga positivo porque se ha trabajado arduamente para cumplir con todo el expediente técnico. Eso es en cuanto a energía eléctrica. Y bueno, ya en pláticas con el delegado de Capa en el municipio, él también ya está por lanzar su programa de contratación del servicio de agua potable ahí en la colonia y que inclusive lo estará haciendo con facilidades de pago para ayudar a la economía de todos los posesionarios y beneficiarios de la Félix González Canto en su primera etapa. Y bueno, pues el drenaje, que ustedes saben que sí es la obra mayor, esa sí está contemplada para que todavía tarde aproximadamente un mes, según los números que estaba haciendo la misma capa. La funcionaria informó que la intención de Infobir es que se logre entregar los predios con todos los servicios básicos para cumplir la normatividad de una colonia modelo. Definitivamente el que esta colonia llegue a entregarse con todos los servicios, y sobre todo servicios subterráneos. Recordemos que lo novedoso que tiene esta colonia justamente es que todos sus servicios son subterráneos. Y que bueno, está enfocada a ser una colonia modelo, como he repetido en tantas ocasiones, y bueno, hay muchas dependencias que están interviniendo en eso. Y por supuesto también asociaciones como lo ha sido el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que también están poniendo su granito de arena para que esa colonia tenga una nueva y que tenga una fisonomía diferente a los otros fraccionamientos de que están en la isla. Reconoció que fue el factor económico el que atrasó todo el proceso de entrega de estos predios. Bueno, lo que pasa es que obviamente todos los pendientes que se quedaron en esa colonia, pues solamente con tiempo y dinero se tienen que ir resolviendo. Y bueno, hemos estado trabajando en ello. Las indicaciones del señor gobernador fueron muy claras desde el principio. Afortunadamente hay muchas dependencias que estamos trabajando en eso. Inclusive el propio ayuntamiento ha estado muy en colaboración con lo que está haciendo Infovir, la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano, que han estado colaborando estrechamente para que podamos sacar adelante esta colonia con sus servicios. Respecto al caso de la segunda etapa, Mendoza González dijo que se sigue trabajando, aunque reconoció que persiste la renuencia de un grupo de ciudadanos. Realmente entiendo que todavía hay reuniones de cierto grupo de personas que tienen alguna renuencia a integrarse a un proyecto de urbanización de esa zona. Pero bueno, dejemos al tiempo. Vamos ahorita a enfocarnos a poder darle certeza a la gente que está acercándose a Infovir, que la gente sepa que en el proyecto del gobernador, pues obviamente está el beneficio a las mayorías. Y que pues está contemplada hacerse la ampliación y que esto seguramente se dará en el mejor de los términos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.